...fue metiendo las raíces, hasta que se soltó. Todo ese bloque ahí se prendió alguna vez. Y por la fisura natural se fue metiendo las raicillas. Y eso obviamente ayuda a prenderlo. ¿Cuánto tiempo fue? Atrás. Porque esa roca ya no está aquí. Claro. Haber bajado. Ya. Ya, Paula. Tú cuéntanos todo, desde que te presentes. Donde estamos y la obra. Mi nombre es Paula Santana Steffens. Yo soy actriz y directora de teatro. Digo hace un año y medio acá en la isla. Y estamos en las cuevas de los Patriotas. Lugar emblemático donde residieron los Patriotas durante algún tiempo. Luego de la reconquista, luego del desastre de Rancagua. En un principio los Patriotas vivían en el pueblo abajo. Pero luego de un incendio tuvieron que subir acá. Y acá podemos ver quiénes estuvieron en las cuevas de los Patriotas. Gente como tan célebre. Como Manuel de Gaña. Manuel de Gaña. Manuel de Salas. Rosario Rosales acompañando a su padre. Francisco de la Lastra. José Antonio de Rosas. José Argomedo. Todos ellos vivieron acá durante aproximadamente un presidio de tres años. Y para el bicentenario de este año 2010. Decidimos en la municipalidad, en la parte de relaciones públicas, turismo y cultura. Hacer una obra de teatro basada en las vivencias de algunos de estos personajes que estuvieron acá. Que tuvieron que vivir en este lugar. En particular me va a hacer el texto de Juan de Gaña. Del chileno consolado a los presidios o filosofía de la religión. Con ese texto que es como el único registro que hay escrito sobre la vida, la vivencia de ellos acá. El convivir en un lugar tan duro como este. Yo hice un resumen sobre eso. Un guión teatral de unas cinco páginas. Y lo trabajamos con los chicos del segundo año medio del Colegio Insular Robinson Crusoe. Hicimos una función especial para las autoridades. En las cuales se combinaban, no era solamente teatro. Sino que la idea era combinar teatro, música y gastronomía. Hacer un desayuno a la chilena después para finalizar el espectáculo. Con comida de la isla, murtillas, jugos. Tratando de escapar los sabores propios de la isla en la comida. Y ahora también para el día 22 de noviembre hicimos un par de funciones a la comunidad de la obra de teatro. Son cuatro actores, los niños del segundo año medio. E interpretan a Manuel de Salas, a Juan Egaña, a Mariano Gaña y a Rosario Rosales. Y eso fue un trabajo muy interesante, bonito. La gente lo apreció bastante. No se había hecho nada así, combinando distintas artes acá en la comuna. Y sobre todo en este lugar tan emblemático. Y la idea era poder rescatar a través del teatro, la música y la comida, la gastronomía. Revivir un poco lo que ellos tienen que haber sentido luchando, conviviendo y aprendiendo a sobrevivir en este lugar. ¿Y entraban a las cuevas? Sí, la gente es un circuito. Partían en la primera cueva y eran cinco escenas en las cuales el público iba circulando por acá. Iba entrando a las cuevas, viendo los actores, escuchando los textos. Iban entrando en cada una de las cuevas hasta el final. Y al final se hacía el desayuno con la música en vivo con un grupo de aquí de la isla. Te pregunto de financiamiento, ¿no? ¿Con qué hicieron la plata y eso? O sea, ¿con qué plata le hicieron? Lo hicieron con muy poca plata, algo que requiera demasiado dinero. ¿No pedían de...? Ya que el vestuario, por ejemplo, lo conseguimos nosotros. Claro, lo que más salió de dinero fue la parte del desayuno, la parte del grupo de música. Eso lo hicimos con un fondo regional. ¿Y nos puede mostrar un poco la cueva? Sí. Esta es la más grande. La más conocida. Acá trabajamos con distintas materialidades. Por ejemplo, acá hay mucha agua, un bubo. Y trabajamos también con un fuego. Trabajamos con velas, intentando rescatar el espacio natural más que intervenirlo. Intervenirlo con, no sé, cosas que se ocupan en el teatro, como géneros o pintar algo, ¿no? Simplemente el espacio, los actores y un poquito de vestuario. Y muy poquitos implementos también, ¿no? ¿La comunidad en general tiene la tendencia o la práctica de recreación de su historia? ¿O fue un trabajo laborioso para...? Yo sé que ellos han hecho cosas así. Se hacía antiguamente como pasacalles. Y han hecho... Tienen cultura teatral, han hecho cosas. Pero después de que llegó la televisión, lamentablemente, ha gustado bastante que la gente vuelva a reencontrarse y a unirse en voz del arte. En algún momento se hizo, pero ahora parece que cuesta más. Es un poco más difícil por lo mismo hecho de la televisión, de la tecnología. Pero estamos esperando que a través de la parte cultural y todo. Y, bueno, por supuesto, mi trabajo acá también me ha enfocado un poco a eso. A tratar de rescatar eso, motivar a la gente a que aprecie el arte y un montón de gente que se me ha acercado y quiere hacer teatro y todo. Así que la siguiente propuesta es, quiero trabajar una hora en teatro con caballos, como con... para el verano. Claro que sí. Como distintas, intentando rescatar los distintos escenarios naturales y, sobre todo, también los gustos de los isleños, que gustan mucho los caballos, la pesca, cosas así. ¿Y esto es pensado para ellos y también para el turista que viene? Sí, sí, también para el turista, para todo, y para todo público también. Una hora, por ejemplo, esta dura media hora. Entonces, una hora breve, que pueden venir los niños, que es importante aquí que sea como comunitario. Que participan desde cuando la están ensayando, aprendiendo, hasta la presentación. Claro, es que vienen los ensayos, que les gusta mirar, que nunca han visto, así, como retornadores. Fantástico. Bien, muchas gracias. Hasta luego.